1019 Preso con peso de más en cada mesón Busco la muerte de cada masón Nos besamos por primera vez en ese mesón Estos días puedo haber sido un poco cabrón Preso con peso de más en cada mesón Busco la muerte de cada masón Nos besamos por primera vez en ese mesón Estos días puedo haber sido un poco cabrón Preso de este lugar, de este momento, de esta circunstancia Que me hizo presa de una tumba de cuatro paredes Dentro de dimensiones, el tiempo en redes Entrelazadas por un Dios que no se entiende Localizado, latitud, altitud, ataos y flores Resido en zona suburbana de la zona este Estoy vivo como lo está la ignorancia Su estancia es la masa más rancia El peso provee de vida a la inercia Acción, reacción, acto, consecuencia El tiempo da las a la demencia La disciplina da la constancia La muerte es una perpetua estancia La cosa es que siga viva la esencia A mí me la suda la tendencia La disciplina da la constancia Estoy vivo como lo está la ignorancia Su estancia es la masa más rancia El peso provee de vida a la inercia Acción, reacción, acto, consecuencia El tiempo da las a la demencia La disciplina da la constancia La muerte es una perpetua estancia La cosa es que siga viva la esencia A mí me la suda la tendencia Localizado, altitud, altitud, ataos y flores Resido en zona suburbana de la zona este Estoy vivo como lo está la ignorancia Preso de este lugar, de este momento De esta circunstancia que me hizo presa De una tumba de cuatro paredes Dentro de dimensiones, el tiempo en redes Entrelazadas por un Dios que no se entiende De esta circunstancia que me hizo presa